Mi querido Pelón, muchas gracias por el chocolate, por el molinillo, los chiles y el mole que ya están guardados en casa como debe de ser. Y le estoy preparando aquí a mis amigos, bueno, a la camarógrafa que es de Inglaterra, que es de Irlanda, a Helen que es de Inglaterra y a Ray que es de Escocia. Le estoy preparando un poco de chocolate. ¡Hola! Esa es Helen diciendo hola y Ray. Así que, carnal, gracias.